Hoy el vicepresidente de la república, Angelino Garzón, invitó nuevamente a las FARC y al ELN a firmar la paz con el gobierno nacional y a aprovechar la disposición del presidente Juan Manuel Santos. Cójale la caña, Juan Manuel Santos, como se dice popularmente aquí. Coger la caña aquí es aprovechar el momento, aprovechen la oferta. Garzón explicó además que de llegarse a firmar un acuerdo de paz con el gobierno actual, la responsabilidad de cumplirse será para el Estado colombiano. Si ellos firman un acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos este año, de ahí para adelante el problema no lo van a tener ellos, lo va a tener el gobierno. Como cuando una organización social decide firmar un acuerdo con el gobierno nacional, a partir de ese momento el problema lo tiene quien tiene que cumplir. Es que si se firma un acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional este año, a partir de ese momento el gobierno tiene un deber, el deber de cumplirlo y claro la guerrilla el deber de respetarlo. Según el vicepresidente de la república, uno de los mayores obstáculos de los acuerdos de paz es el tema de la reconciliación y el perdón para con los grupos subversivos. Que nosotros llegáramos a entender en Colombia que es mejor tener guerrilleros hablando que disparando y que nosotros llegáramos a entender en Colombia la importancia de tener más adelante un guerrillero presidente de la república, eso sería muy importante como lo tiene en Uruguay. El alto funcionario también explicó que el conflicto armado es utilizado por algunos sectores como negocio político y precisó que la paz es para valientes y no para generar votos. Aquí se ha hecho la guerra de un negocio, un negocio económico y un negocio político. Aquí hay gente que le dé más renta en la guerra como política que la paz como política. Angelino Garzón concluyó haciendo énfasis en que uno de los mayores problemas en los que debe trabajar para terminar con éxito el proceso de paz no solo será el perdón, sino el reconocimiento por parte de los grupos guerrilleros que han violado los derechos humanos durante más de 50 años. Por mucho tiempo, don Guillermo. Gracias.